Esmeralda Ni Esmeralda Le gusta mucho la nieve Y íbamos y comprábamos nieve Y le decía, ahí está la nieve Esmeralda Es para ti Le decía, Esmeralda, dame poquita nieve No dijo, pero ya se acabó Dijo que era para mí El tema de los delitos en contra de la mujer por razón de género Es un tema sumamente sensible Y ahí es donde está la parte en la que tenemos que trabajar De la mano, la sociedad y las autoridades Es donde se asesina a una mujer Con brutal ferocidad Y que se establece La presunción De que uno de los componentes Por los cuales se asesinó Es por odio contra la mujer El feminicidio es un crimen de odio Porque aquí en Ciudad Juárez se siguen violentando los derechos de las mujeres Se siguen desapareciendo las niñas, sigue habiendo feminicidios Las mujeres son ciudadanas Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal Las mujeres son ciudadanas de segunda clase Necesitamos tiempo y recursos Para resolver este problema La presunción Pensamos nosotros Que son víctimas de la trata Y que se encuentran en algún lugar del mundo El crimen de odio contra la mujer El crimen de odio contra la mujer El crimen de odio contra la mujer Sino al revés Ciudad Juárez es donde las mujeres Son más valientes Y luchan en contra de los feminicidios ¡Viva, vive, vive, vive a los culpables! ¡Porque viva, se la llevaron! ¡Es tiempo de salir a las calles! Porque el gobierno no responde a sus demandas Nosotros también tenemos derechos y hay que luchar por ellos Dime tú, ¿dime tú dónde estás? ¡Yo, señor, señor, señor! Dime tú dónde estás Dime tú dónde estás ¿Cuál es el favorito? ¿Cuánto sabor del aro de su hija? Chocolate. Chocolate. A mi hija igual que a su mamá le gusta mucho la nieve de chocolate.